¿Qué pasa hermanita? ¿Lo viste a Nahuel? No, no lo vi ¿Seguro? Sí Vos me llegas a mentir y vas a cobrar vos y él Ya se fue Gracias, no le digas nada que estoy acá ¿Pero qué pasó que te estás escondiendo? Nada, pero la loca esa se piensa que yo le dije Le tengo miedo a ella Quisiera tenerla acá conmigo Para decirle lo que pienso Ay no, cago Pará, pará que estoy hablando con el chico Pero te dije Ay no Aprendan chicos Que no se habla mal de las mujeres Porque se enteran de todo